El Canseño Histórico. Hoy, Beethoven. Viena, 1823. ¡Perdone! ¿Beethoven? ¿Cómo? ¿Beethoven? Sí, yo soy Beethoven. Wolf and Dan Beethoven. ¿Cómo ha dicho? Wolf and Dan Beethoven. Lutwin van Beethoven. Lutwin van Beethoven. Permítame que le salude, maestro, de verdad. Con el máximo respeto que se pueda tener por un genio como usted. Muchas gracias. De verdad, le admiro, no solamente yo, en mi casa estamos locos por la figura que representa un genio, que es usted un genio, de verdad. Desde la Quinta Sinfonía, para Elisa, la séptima, bueno, ya con la novena, maestro, no sé qué decir, de verdad. Permítame que se lo diga, desde el máximo respeto, le admiro porque es un genio. El mundo, además de las personas que van a trascenderse, de verdad. Te lo digo de corazón, desde el máximo respeto. No importa, ¿me hay un pentagrama para la Clotty? ¿Cómo? La Clotty, la mujer. No, es que son partituras originales, no puedo... Es igual, le invito a tomar unas cordas en el bar. Lo siento, lo siento, tengo que ir a casa. Venga, a hacer un hueco ahí, hombre. Estoy componiendo. Venga, venga, vamos a hacer un hueco ahí, ¿verdad? Estoy en una nueva sinfonía, gracias. Ya, pero que en todos los oficios se fuma, hay que hacer un hueco. Y ya, ya, no me la despre... No insista, por favor. Eh, eh, no me la desprecio, de verdad. Te lo digo de corazón. Ya le he dicho que estoy... Venga, venga. Por favor, caballero. Despadico conmigo, eh, despadico. Despadico. Tiro de cheira de abajo arriba y te echo las tripas en un canasto. Me tomen. ¿No quieres cerveza? Pues tira a la mierda. A la mierda, tira a la mierda. Pelangrana. Como vayas con unas de poder, te voy a poner la cabeza igual con cespino. Paralisa. No, 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 no. Tabronos de los sesos. Si en cualquier chino tienen esa sintonía en un juguete. Beethoven. Eh, pero no éramos sordos. ¿En qué quedamos? Oímos jueves y viernes y lunes, martes y miércoles no. ¡Otojo ninguno! ¡Pregonao! ¡Ogroso! A ver si tomas el suelo un poco y te caldeas, aunque sea en una estufa. ¡Bailaferia! ¡Pisamosto! ¡Ripariules! A ver si voy a tener que ir y templarte bien un poco... el hocico. ¡Casca ya! Y después de este sketch vamos a ver otro... pero hoy no... ¡Mañana! Un poco de anís... con algodón... ¡Oh, si se puede!